He venido al peruanito Este es un lugar clásico para tomar desayuno Acá en Surco Voy a probar un sándwich de chicharrón Me voy a pedir un café Porque me dicen que el sándwich de chicharrón Es el sándwich con camote Tiene cebolla Creo que es muy 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 clásico de Perú Así que lo voy a probar y les cuento Que tal mi experiencia de aquí Empezando el día en Surco Mira y también tienen cosas ricas Yo pensaba que este podría ser como el panetón Aquí hay unos pastelitos con manjar Merengue Ahí abajo Que rico Mira esto Voy a probar uno de estos conitos con manjar Aquí hay postres Que rico Mira el precio Buenas Totalmente peruano Y buenas Muy peruanos Una palabra muy buena Me encantó Encantó comer aquí en el peruanito Hoy es rico Suave Sentí como que el chicharrón Es como la carne de malaya en cerdo Rico, rico, rico Suave A mí me gustan también las carnes cuando van en los sándwiches Bien delgaditos los cortes Altos pero delgaditos Así que lo disfruté Enormemente Surco Las bondades de Surco Aquí me encontré con un edificio que está detenido Porque mira Dice acá Que la obra Está En Santiago de Surco Mira La obra En construcción En el presente Dice que no tiene No alcanzo a ver exactamente Que lo dice Que no tiene permiso No cuenta con la licencia de edificación Entonces se paralizan las obras Y por esa razón Ustedes varios me dicen Oye No es comprar un departamento En cualquier parte de Perú Tiene que ser un departamento Que sabemos Que está todo en funcionamiento Y en orden Por eso es importante Importante Saber dónde invierten Siempre asesorarse con el arquitecto Siempre asesorarse con la persona Que sabe De permiso Y de todo eso No es solo comprarle al inmueble Es buscar a alguien Que los asesore Y que los apoye En todo ese proceso Y a alguien que entienda De permiso También Importante Todo el queso Qué rico ¿Cuál es la dirección de acá? Este es Filiberto Romero Sí, Filiberto Romero Acá en Churrillo Pura mozarella Rico de calidad Qué rico Gracias a todos Chao Valentino Te cambié el nombre Aquí está el encargado De todo eso Muchas gracias Mira qué bonito Esta calle es Ay Nos tenemos que ir Porque estamos haciendo tacos Están invitando a entrenar En un gimnasio Que está en Churrillos Que está en una zona Bien residencial Bien así como de De la realidad De los peruanos Que disfrutan Miren Les voy a mostrar Cómo es el gimnasio Aquí se hace de todo Se llama Batista Gym Es grande Guau Este es como para sacarse Y también Espacio ahí Para cositas ricas A ver Oye Está bien grande el gimnasio Mira Eres lo que logras Para que lo conozcas Y es grande Si aquí sigue Mira Acá hay más máquinas Mira Hay de todo Sigue así Oye Es bien grande Pero hasta aquí No más lleva Sí Hasta aquí no más llega El gimnasio Tú eres tu único límite Inspiracional también Y venden creatina Mira Ahí va tu Tu producto estrella Ahora me está tocando Vivir Un momento limeño De taco En la vía expresa Les voy a mostrar El tremendo taco Que hay Si está vos Horas No puedo creer Porque he vuelto A caminar por Lima Centro Por supuesto que Venir por un churro Obvio Obvio Imperdible De Perú Oye Mira que rico Están recién preparando Los churros Los acabo de ver Llegar Ahí están Dios santo Auténticos españoles De la virgen Ahí está Ay que rico Están haciendo el cambio De guardia A ver Mira que lindo se ve Los edificios iluminados Siempre es tan bonito Venir Esa de Lima Siempre es muy bonito La casa de Pizarro Es que estamos En pleno vivo y nato Yo no sé si las personas Valoran eso La voz latinoamericana Estamos en tierras Españolas Antiguas tierras españolas Hoy independientes Bien reinado Vengo a hacerme unos anteojos Aquí estoy llegando A la zona de Lima Y no solo para ir Me encargaron Ya estoy empezando A hacer encargos ¿Qué tal? Es que sabes que son buenos Yo he tenido buena experiencia Con los anteojos Acá en Perú Por eso me los hago Porque me quedan buenos Son fotogromáticos ¿Ah? Bien Son chilenos Estoy aquí en Carbone Un lugar desde 1923 Me voy a comer un sándwich De jamón del país 18 soles Buen precio Para un buen sándwich ¿Qué opinan ustedes? Este es el jamón del país También hay de Pijerrey Qué rico Qué rico en ese pancito Vamos a ver qué tal está Oye Mi sándwich está exquisito Tiene jamón Tiene un poquitito de cebollita adentro Rico, rico Siento Siento Conociendo sabores tradicionales Peruanos ¿Ah? Rico Y para después tengo mi churro Que ya lo compré Lo tengo en la mochila Para más ratito Vengo a un concierto De piano Caminando Por uno de estos Pasillos antiguos De Lima Estoy impresionada Del talento peruano De la música Cómo suena ¡Wow! Voy a intentar Hacerle algunas preguntas A la artista Estamos aquí Con un tremendo talento Cuéntame Cómo te inspiraste En ser pianista Y en la música clásica Bueno Primero fue Gracias a mi familia Porque me impulsaron A tocar piano Mi hermana Hizo piano También de chiquita Es mayor Así que Ella me dio ganas De tocar también Había un piano Y yo de chiquito Podía tocar unas notitas Fue inspirador Mis papás no tocan Pero les encanta la música Y entonces Siempre Me guiaron Hacia el piano Hacia la música Para que toque Y hasta que un momento Se volvió mi pasión Oye Te voy a hacer una pregunta Súper dura ¿Qué opinas tú Del estado actual De la música clásica En Perú? Bueno Va unos años Que ya no estoy aquí En Lima Ya vivo en Ginebra Pero Me parece que Se podrían hacer Muchos más conciertos De música clásica Hay grandes eventos Con grandes artistas Invitados En el Gran Teatro Nacional O en grandes teatros Como el Santa Úrsula Pero es cierto Que faltaría Un poco de Conciertos Un poco de este tipo En auditorios Muchicos Y justamente Donde puedan ayudar También a los artistas Para que se produzcan Y también puedan ganar De su vida Con eso Entonces sí Yo creo que también Hay un trabajo Que hay que hacer A nivel de De los conciertos De música clásica Que se pueden hacer en Lima Y tus metas A largo plazo Mis metas Wow Bueno Me gustaría Poder ganar Concursos internacionales ¿Vas por esa línea? Voy por esa línea Me gustaría Voy a trabajar duro Para aquello Bueno Poder ser tanto Buen pianista Concertista Como profesor Porque me gusta mucho La pedagogía Y me gustaría Llegar justamente Esos dos ámbitos Como lo que hace Mi profesor Que admiro mucho Y eso sería Un gran sueño Para mí Última pregunta Yo sé que te dije tres Pero voy por la cuarta Y la última final ¿Cómo inspiras tú A las nuevas generaciones Que se dedican A este tipo de arte? Bueno Yo les recomiendo De prepararse A trabajar bastante Porque no es fácil Pero al mismo tiempo El camino es tan bello El resultado Es tan bonito Cuando puedes tocar Delante de un público Cuando te aplauden Por tu música Cuando disfrutan Tu música Yo creo que Eso es lo que Hay que creer A todos los músicos Les digo que Que crean en sus sueños Que tengan su pasión Que la sigan Y bueno Que vive el arte Eso Muchas gracias Te lo agradezco Mucho Tremendo concierto De verdad Lo dijiste mucho Muchas gracias Gracias Chao 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 Qué talento Mira Guau Así se hace Un crepé De verdad Pura gastronomía peruana ¿No? Así se hace un crepé De verdad Pura gastronomía peruana Disfrutando En una de las calles Más típicas De acá de Lima Allí se toma Dicen El chocolate caliente Con Un panetón Clásico peruano Pero también Están los crepés Mira con la vista Con los balcones De madera Por allá atrás Por acá La iglesia de la Merced Tremendo lugar Después de un concierto De música clásica Un panetón Con un chocolate caliente Me hace sentir Como que Como Como artista Como Gardel Como No sé Tremendo lugar